¡Suscríbete al canal! Así que bueno, vamos a ver de qué se trata Vamos a darle a jugar Un hospital viejo y extraño No hay personal ni personas a la vista Suceden cosas extrañas que no se pueden explicar ¿Puedes escapar? El bosque El limbo puede tomar muchas formas diferentes En estos bosques son para los malditos La salvación es posible Pero hay que buscar el perdón Ok, esta es la escuela Dice tu primer día Como equipo paranormal es malo Todo tu equipo desapareció Te apresuras a la salida Solo para encontrarla cerrada ¿Puedes escapar? Bien, vamos a jugar en el primero El hospital Ya está Ya, sí, aquí está Normal El enemigo está presente Tiene una velocidad normal Y todos los escondidos están desbloqueados Ok Sí, así está bien Vamos a darle a comenzar Bien, aparecemos así del tirón Mi queridísimo amor Lo quedaría por volver a estar contigo Él escucha todo No dejes que te atrape Eh... Pertenecemos juntos Que raro está escrito eso Espero que vengas a mí Estaré esperando Te amo por siempre Ok Lo puedo esconder debajo de la cama Sí Eso es bueno Ok, da tirones No sé si pueden percatar de ello No se moverá No se moverá Abierta Unos pequeños tirones el juego Nada que lo haga injugable De momento, ¿sabes? No se moverá Joder, ¿qué pasó? Abierta Imagino que necesito como una llave O algo para romper esto O abrirlo Sí, para cortar efectivamente Ok, de momento No ¿Viene algo? Sí Y voy a decirte De momento No sé lo que me enfrento Pero Ya lo escucho, ¿sabes? Parece no moverse de su lugar Lo cual está jodido Porque estoy seguro De que saliendo Me lo voy a topar de frente Bueno, quién sabe Yo voy a seguir Mira, otra nota Nota del personal No me voy a No me voy a volver loco Esa araña Se hace cada vez más grande Cada día No volveré a entrar en la cocina Ok Nota del doctor Todos los pacientes deben tener sus habitaciones registradas Se encontró Que falta la llave De mi oficina Voy a mantener las puertas abiertas Hacia Ajá Hacia adentro Porque así es más fácil que corra ¿Sabes? Por el pasillo En caso de Que tenga que esconderme O sea, no sé lo que es Pero se escucha súper cerca ¿Sabes? Ok Por aquí, ¿no? Solo estoy caminando por caminar Porque realmente no sé qué debo hacer ¡Joder! ¡No! ¡Ay, qué susto me dio! Mira, precisamente fui a donde estaba Qué mala suerte, ¿no? A ver, si está bajo Pues en esta ocasión vamos a ir hacia arriba Bueno, más bien nos vamos a quedar aquí arriba, ¿no? Registrando Mira Alicates Estas son las duchas No sé qué sea, pero... De momento lo voy a dejar ahí Ok, es como si estuviera campeando la parte de abajo, ¿sabes? Nota del paciente Dice Mmm, Doc Debe pensar que somos estúpidos Se ve que tan pronto como supiera Que faltaba la llave Estaría buscando las habitaciones Previsible La escondí en la cocina Donde pones la comida No se moverá No se moverá Joder Se escucha súper cerca Sí, parece que el tipo se la pasa campeando abajo Básicamente Lo cual está jodido Porque parece que el resto de objetos Están abajo A ver Quiero ver qué es lo que estaba en ese lugar Aún así no sé en dónde utilizar estos alicates Probablemente en la caja fuerte Puedan servir Sí, mira Una caja de música con una pequeña entrada El baño era de este lado, ¿verdad? Los baños Las regaderas esas Aquí Mira, llave de habitación del paciente Ok, vamos a empezar a registrar Joder, qué susto me dio Nota el paciente Me las arreglé para robar la llave del sótano Un lugar espeluznante Allí había un cuerpo de maniquí Ya logré encontrar los brazos y las piernas Pero falta la cabeza Y no sé dónde está Parece que está sosteniendo algo Pero tiene que estar Completo Para dar lo que sea Que esté sosteniendo Ok, le faltan piezas básicamente No tengo mucho tiempo Necesito encontrar la cabeza Me dirijo allí ahora Llave del Del cave Joder Joder Joder, qué buen susto me llevé ¿Y aquí? No No Un candado De tarjeta Necesito una tarjeta Básicamente Es una Es una lectora A ver, por aquí había No se moverá Ok, tengo que ir hacia abajo Bastante bien Bastante bien, ¿no? Sí, o sea El tipo está Este Campeando abajo A full Esa puerta No recuerdo haberla abierto ¿O sí? Mira la oficina del doctor ¡Ay, güey! Aquí está No, 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 no ¡Vámonos! Joder, o sea El tipo campea A full Alter ¿En Salvador ến Un D Des Campea full abajo el tipo, eh Sí, es que de hecho ni siquiera subió Es como si arriba fuera una zona segura, ¿sabes? Ok, ah Me imagino que esta llave es del sótano, ¿no? Probablemente Me da miedo el tipo, la verdad ¡Ay, joder! ¿Qué fue eso? Joder, sí, da bastante miedo el juego, eh Aquí el problema es que no sé si el estar abriendo cosas Hace que me escuche O si, por ejemplo, me escucha al caminar O si tengo algún objeto, tal vez me escuche A ver, ¿qué dice? Advertencia La próxima persona que sea sorprendida fumando en el baño Sufrirá graves consecuencias Ok, de momento no voy a entrar al baño Quiero saber ¿Para dónde diablos es esta llave? Joder, está muy grande el mapa, eh Cerrada Mira, hay otro objeto Joder, no No lo puedo mover, no lo puedo mover No Joder Se me quedó trabado Por más que presionaba No se movía Ok, gente Pues yo pienso que hasta aquí Perdón, lo vamos a ir dejando Como prueba Realmente estuvo bastante bien Si da algo de miedito Básicamente por los screamers que aparecen en pantalla El tipo no es que sea tan intimidante Pero Le gusta cambiar bastante la parte de abajo Es lo malo O sea que aquí arriba es como si fuera una zona segura Y la parte de abajo Pues es en donde se dedica a no estar dando vueltas Como les digo Estuvo bien Como prueba Para el mes del terror Probablemente lo traiga Totalmente completo Eso aún no lo sé Pues bien, gente Ya saben Como siempre lo he dicho Si lo gustó, escribanse Comenten, compartan Denle pulgar arriba Ya nos estaremos viendo en otra ocasión Hasta la próxima